¿Qué podemos aprender países como Costa Rica de una situación como esta, Carlos? Bueno, yo creo que Costa Rica, y usted lo sabrá mejor que yo, tiene instituciones democráticas arraigadas y muy fuertes, no solamente en las instituciones del Estado, en la sociedad civil, en la conciencia de la sociedad costarricense. Yo creo que la lección, y no es única en Nicaragua, es que cuando colapsan las instituciones democráticas, cuando se socavan, no solamente se pone en riesgo la estabilidad política, sino la estabilidad económica y social, y todo eso desemboca, como está ocurriendo en Nicaragua, en una gravísima crisis de derechos humanos, que es también una crisis democrática. Ortega gobierna Nicaragua como lo hace, simplemente porque tiene el control total, porque no hay fiscalía, no hay ministerio público, no hay policía con algún grado de autonomía, no hay corte suprema de justicia, no hay poder electoral, simplemente se trata de un régimen autoritario personalista. ¿Se siente seguro en Costa Rica, Carlos Fernando? Sí, Amelia, me siento seguro, le agradezco a las autoridades, al gobierno del presidente Alvarado, las facilidades que me están brindando para poder acogerme al proceso como repudiado con mi esposa. No me siento feliz, tengo que decirlo, a pesar de la enorme solidaridad que he recibido, porque solamente recobraré la tranquilidad y la felicidad retornando a mi patria, y solo espero que este exilio sea corto.